El peligroso preso de Pensilvania, que se fugó de la cárcel de alta seguridad de Filadelfia, ha sido detenido. Danelo Souza Cavalcante, brasileño de 34 años, fue condenado a cadena perpetua por apuñalar mortalmente a su exnovia en 2021. Lo hizo además delante de sus hijos. El fugitivo consiguió sortear los controles de la prisión y huir por el tejado hace ahora dos semanas. Las cámaras inmortalizaron la escena. El preso trepó por las estrechas paredes del patio de ejercicios. Y una hora después de la fuga fue visto caminando por una calle cercana. Se inició el operativo de búsqueda y captura. No hubo grandes avances hasta que el pasado lunes un vecino denunció el robo de su rifle muy cerca de donde habían aparecido las huellas de Cavalcante. Las autoridades pidieron a los vecinos que cerraran sus casas y también cerraron varios colegios. Desde ese momento se intensificó la búsqueda hasta dar con él. 500 efectivos han participado en la operación policial que ha mantenido en vilo al condado de Chester durante 14 días.